La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Katia Uriona, debe presentarse en el Senado este jueves para responder a un informe oral que la oposición le formuló sobre si el órgano electoral hará respetar el referendo del 21 de febrero del 2016, según informó el presidente del Senado, José Alberto González. Uriona debe responder siete preguntas formuladas por los asenadores Edwin Rodríguez y Jerko Núñez que plantearon la petición de informe después que el Tribunal Constitucional fallara a favor de la repostulación de las autoridades electas. La oposición también apela al referendo del 21 de febrero en el que ganó el no a la reforma a la Constitución Política del Estado Boliviano referida a la repostulación del presidente y vicepresidente. Estos resultados no han permitido que Morales y García Linera se vuelvan a habilitar como candidatos en el año 2019.